París Martínez, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esta semana se presentó un punto de acuerdo en el Congreso que además fue aceptado para pedir que se investigue un caso que tú como periodista junto con Andrés Layú destaparon y dieron a conocer, el caso de la Fundación Por Acceso y la empresa Enova que en seis años han recibido 1.700 millones de pesos de donativos oficiales en el Estado de México. Platícanos, París. Esto es un dinero que entregó el gobierno del Estado de México cuando era gobernador Enrique Peña Nieto, actual presidente del país, y que siguió, digamos, siendo entregado ya con Peña Nieto como presidente desde instancias federales. Ha sido entregado con el objetivo de que este grupo creado, formado por Fundación Por Acceso y la empresa Enova pongan en marcha una cadena de escuelas de cómputo que ofrecen sus servicios como cualquier escuela privada, cobrando a la ciudadanía, a pesar de que, como señalamos, operan completamente con financiamiento público. Esta no es la única anomalía. Este es un dinero que nunca ha sido auditado, ninguna autoridad responsable se ha encargado de verificar que se haya invertido adecuadamente, pero además ninguna autoridad tampoco ha evaluado si la comunidad del Estado de México ha tenido algún beneficio real con esta inversión, con ninguna organización de la sociedad civil jamás ha recibido un monto de esta envergadura en la historia de la República Mexicana. ¿Cómo empiezan, Andrés, Layu y tú, a investigar este tema? En los presupuestos de egresos, primero del Estado de México y después en el federal, empezaron a brincar estas donaciones porque es eso, es dinero que se está regalando y brincan por puro contraste. No está mal que las autoridades financien con recursos públicos, con lo que uno aporta a través del pago de impuestos, proyectos ciudadanos. En buena medida para eso es ese dinero, pero tiene que haber un procedimiento democrático, igualitario, que brinde las mismas oportunidades, transparente y vigilado. ¿No hubo una licitación para que pudieran desarrollar este proyecto? No hay licitaciones, se otorga el dinero por asignación directa y también bajo el concepto de donación. Es tan poco transparente el proceso de asignación de recursos que los primeros 56 millones de pesos que otorgó Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México, la autoridad del Estado de México reconoce que entregó ese dinero, pero también reconoce que no existe ningún documento oficial en el que haya quedado inscrita ni el acuerdo para entregarlo ni la entrega. Por lo mismo, no hay mecanismos de verificación del uso de ese dinero. Con ese dinero se construyeron las primeras 10 escuelas, las primeras 10 sucursales de este grupo privado que, como señalas, se llaman Red de Innovación y Aprendizaje, que ofrecen cursos que van de 70 pesos a 1.200 pesos, que la población debe de pagar de su bolsillo y operan también una segunda red de centros digitales en el Estado de México que se denominan bibliotecas digitales, que ofrecen sus servicios de manera gratuita a la ciudadanía, sin costo para la ciudadanía, pero sí le cobran por esos servicios al gobierno. Es ganar-ganar. En unos casos cobran doble, le cobran al gobierno y le cobran a la ciudadanía, y en otros casos nada más le cobran al gobierno. En este caso, ellos lo único que hacen es estirar la mano y el gobierno les entrega millones por cientos. Y es increíble, París. ¿Y cómo es que estas... quién está detrás de esta fundación ProAcceso y de esta empresa Enova? ¿Quiénes son estas personas que lograron, como dices tú, por ponerle al gobierno un proyecto de este tipo y que les dijeran que sí, adelante, y estar recibiendo esta cantidad de fondos? Son un grupo de cuatro personas, son cuatro jóvenes emprendedores, como se reconocen ellos. Uno de ellos es Alef Molinari, que es director de la Fundación ProAcceso, presidente, perdón, de la Fundación ProAcceso, y en la contraparte, en la empresa Enova, hay tres jóvenes. Uno de ellos es Raúl Maldonado, otro es Jorge Camil, y un tercer joven emprendedor que se llama Moís Cherem. Ahora, dices tú, no ha habido una evaluación, que si las cosas que están haciendo funcionan, tal y como ellos lo propusieron, tampoco ha habido auditorías, pero ellos sí presentan una serie de documentos en los que dan cuentas de su trabajo. Yo aquí traigo como ejemplo uno de estos... de estas evaluaciones realizadas. Esta es una evaluación de 2011, cuando el Conacyt entregó 80 millones de pesos a esta fundación. 80 millones de pesos que son evaluados en 15 cuartillas. Y aquí podemos ver también qué tipo de evaluación se realizó. Si me permites, voy a leer lo que tiene que ver con calidad. Dice, las instalaciones están de acuerdo al estándar, todos con ubicaciones adecuadas a los alcances y al público objetivo. Los materiales utilizados son de calidad adecuada, con diseño limpio y atractivo a los usuarios. Eso es todo. Ellos entienden como calidad de un centro educativo, prender y apagar la luz y ver si la lámpara funciona. Si funciona, quiere decir que ese centro educativo opera adecuadamente y brinda servicios de calidad en términos educativos. París, ¿y qué ha pasado con esta investigación? Decíamos al principio de la conversación, se presentó un punto de acuerdo. Se presentó un punto de acuerdo utilizando esta investigación como base para demandar que tres instancias de gobierno auditen, no sólo qué se hizo con este dinero, sino que auditen todo el proceso. A la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, a la Secretaría de la Función Pública, que depende del Poder Ejecutivo Federal y al órgano superior fiscalizador del Estado de México. Si se realizan esas auditorías y si se logra eso, transparentar, y esto que a todas luces es irregular, pues el objetivo de este trabajo periodístico habrá quedado cumplido.